... Muy bien señores, nuevo bloque de 678. Ahí estamos escuchando el acordeón del estimado Chango Espacio, que te está presentando, ¿cuándo, dónde? ¿Por qué? No, hace un tiempo que no toco en Buenos Aires, y entonces el 12 de noviembre vamos a hacer un concierto en el Teatro Ópera. Y entonces, como estamos visitando los medios e invitando a la gente a la que conoce mi música y a la que nunca vio mi música en vivo, creo que es un buen lugar. Hace un tiempo que quería tocar ahí, así que estamos preparándonos. ¿Con quién vas a estar, Chango? Con un ensamble más grande que el que vamos a tocar ahora, o sea, percusiones, violín, cello, guitarras, un octeto, un sonido como el de un disco mío llamado Los Descalzos, que hace unos tres años que venimos tocando, y más o menos con ese ensamble vamos a tocar un poco de toda mi música. Bueno, mucha suerte, Chango. Gracias. Y por cierto, está muy bueno tu programa también encarar en tu programa. Gracias. Por ahí también, bueno, un placer para mí estar aquí. También disculparme porque no me nace como hacer como una devolución literal de un punto de los informes, sino es que me nace ver que todo eso está conectado con un montón de cuestiones personales y actitudes que tenemos como sociedad. Eso se trata, eso se trata. Y me nació más hablar en rasgos generales. Para eso te invitamos, Chango, también, para que lo disfrutes y para que digas lo que quieras. Gracias. Quiero mostrarles, señores, el libro de la señora Sandra Russo, que tengo aquí en mi mano. Ah, no, a mí, al libro. No, al libro. Ah, bueno, bueno. ¡Ay, hija! ¡Jamás! No podría. ¡Ah, papás! ¡Qué difícil! 70.000 ejemplares en un mes. El libro que todos y todas quieren. ¿Cómo en un mes? Bueno, ya pasó un poco más de un mes. Pero a propósito del libro, la etapa de hoy, de Página 12, da cuenta de que el coronel Duret fue devuelto por Chile, lo dejaron en el Cristo Redentor, porque hubo un fallo de la Cámara de Casación sin precedentes. Duret había sido absuelto en un fallo de Cámara, y la Cámara de Casación revirtió esa sentencia, dio 15 años de condena, él se escapó a Chile, fue devuelto, y la causa, Duret, es la causa de Chiche La Bolita. En mi libro hay un capítulo extenso sobre Chiche La Bolita y Gladys de Alessandro que convivieron con Néstor y Cristina Kirchner desde el 75 hasta el 76. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Entonces, señores, vamos a un corte en un ratito, volvemos. Gracias.